Y 10 millones de pesos de recompensa ofreció la alcaldía del municipio de Tame para quien suministra información que permita dar con la captura de los responsables del reciente atentado contra la policía en ese municipio. La Administración Municipal de Tame rechazó el atentado que cometió la guerrilla del ELN contra dos patrulleros de la Policía Nacional el pasado fin de semana. También ofreció 10 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información. Hay que rechazar ese tipo de acciones que sin duda alguna comprometen la tranquilidad de nuestro municipio y dañan la confianza que se tiene de cara a lo que es una Colombia tranquila, una Colombia en paz. A propósito de eso, el municipio de manera institucional con el ejército y la policía realizó un consejo de seguridad extraordinario que busca de alguna manera generar un ambiente de tranquilidad alrededor de esos hechos que se generaron. En Tame también se prohibió el parrillero en motocicletas mayores de 14 años durante el fin de semana. Hubo restricción de parrillero durante el fin de semana y con recursos del fondo cuenta de seguridad, la policía, el ejército y la administración decidimos otorgar una recompensa hasta de 10 millones de pesos a la persona que nos dé información que conduzca a establecer lo que sucedió allí la noche del viernes anterior en nuestro municipio de Tame. De otro lado, el alcalde de Tame dijo que la gasificación en Tame avanza normalmente. El proceso de gasificación en una articulación conjunta con los actores populares, con la empresa, con la administración, los mismos concejales y el acompañamiento de la Contraloría Departamental tuvimos a bien llegar a un acuerdo para buscarle un sitio donde no hayan dificultades para la prestación del servicio de gas y poderle de manera alternativa buscarle la salida a esa acción popular que se ha presentado en una medida cautelar que se está gestando. Luego, la ejecución y el reinicio de labores que hoy nos permiten de manera progresiva casi 1.500 personas con gas en Tame y terminando el año las 4.000 aproximadamente que están contenidas en el convenio que desde el año 2015 suscribió el municipio. A finales de diciembre se aspira a que quede un 100% lo estipulado en el convenio. Creemos que a más tardar en diciembre o el próximo trimestre del año 2018 estará la gente disfrutando de este gas social para el municipio de Tame. Hasta el momento se han invertido 4.000 millones de pesos para la culminación. Tiene un giro de 4.000 millones de pesos y están pendientes por liquidar 1.000 millones que serán pagados una vez esté el 100% de la obra culminada, entendiendo que como lo señale hay dificultades también en estos temas y que queremos hacer las cosas bien para que no se susciten circunstancias que nos puedan comprometer. El burgo maestro señaló que se espera que el primer semestre del próximo año quede ejecutado en un 100% este convenio.